Hoy voy a conocer el cañón de la Tuel y el Niwil, pero no voy a ir con caprichosa, voy a ir con otra máquina, esta máquina. Bueno, antes de ir para el cañón, paramos acá en un puestito, a comprar unas tortitas y pan casero. Carpo, estamos en el lago Valle Grande, este es un mirador, ahí de fondo está el lago Valle Grande, miren lo que es eso, impresionante. Y bueno, ahora vamos a seguir por el cañón de la Tuel, ¿no es cierto? Seguimos camino por el cañón de la Tuel y vamos para el Niwil. Me vine con quien me vengo a encontrar. Este lo conozco. Me vine con otra máquina hoy. Chico, ¿qué hace la esquina? ¿Qué onda? ¿Qué haces querido? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Nadie. ¿Qué onda... ¿Que onda también? просто скolinda Pilar al centro Pilar al centro Ich Bueno, fuimos para el cañón de La Tuel Recorrimos todo el cañón, acá con Rubén y con el Carpo Pegamos la vuelta del Niwil porque estaba bastante tormentoso Había levantado un viento fuertísimo Che, no me muerda, che, mirá como me muerde Así que bueno, volvimos para San Rafael Y siendo las 6.20 de la tarde nos vamos a comer un buen asado Porque al mediodía no comimos nada Gracias por ver el video